Luz Verde dio la Comisión Tercera del Senado al proyecto que busca beneficiar a más de 600.000 paneleros colombianos, con lo cual se fomentará la formalización empresarial de este sector. Luz Verde le dio la Comisión Tercera al proyecto que busca beneficiar a más de 600.000 paneleros en Colombia. Este proyecto permitirá el fomento a la formalización empresarial, la promoción del consumo de panela y el impulso al turismo de actividades relacionadas con el sector, que genera cerca de 380.000 empleos directos y concentra su producción en los departamentos de Boyacá, Santander, Valle, Huila y Nariño. Lo que queremos con este proyecto es, primero, generar incentivos para generarle nuevo mercado a la panela de Colombia, rebajas tributarias a las empresas que generen productos de consumo masivos endulzados con panela, que permitan que haya nuevos clientes. Segundo, mejorar toda la infraestructura de los trapiches paneleros que están censados más de 17.000 en el país para que puedan tener buena maquinaria de extracción y tecnologías limpias que les permitan ahorrar dinero y sacar mejores productos. Incentivar también la producción de todas las panelas a través de destilados de alcohol que podían permitir que Colombia pueda, cuando así lo decían los gobernadores, tener la oportunidad de hacer rones artesanales y ricores artesanales que podrían mejorarle los ingresos a todos los paneleros de Colombia. Por esta razón se hace importante la aprobación de esta iniciativa legislativa, ya que hoy los productores de panela tienen nuevas opciones para exportar el producto a mercados como Estados Unidos, España, Francia, Italia, entre otros.